... Cuando los españoles llegaron a América, había sobre todo, lo saben los oyentes, dos grandes civilizaciones. Los aztecas, en el área que hoy corresponde al México actual, y los incas, en un amplio imperio con centro en el actual Perú. Exactamente. Y había otro gran polo, o mejor dicho, hubo otro gran polo, que fue el de la civilización maya, que cuando los españoles llegaron allí ya no existía, se había colapsado. Había otra cosa. En lo que los españoles llaman Nueva Granada, que es más o menos en torno a donde está hoy Colombia, estaban los chipchas, entre Colombia y Venezuela. Bueno, pues efectivamente todos estos pueblos habían construido civilizaciones muy estimables, en muchos aspectos realmente fantásticas, pero todos ellos practicaban sacrificios humanos. Y además también practicaban comúnmente en algunos lugares la antropofagia. El propio Blas Valera nos cuenta cómo eran los antisuyos, los antisuyos, que es una tribu de la selva amazónica del Perú, y nos cuenta cómo practicaban la antropofagia, el canibalismo. Fíjate qué testimonio. Si cautivan a alguno en la guerra, o de cualquier otra suerte, sabiendo que es hombre plebeyo y bajo, lo hace en cuartos, y se lo dan a sus amigos y criados para que se lo coman o vendan en la carnicería. Pero si es hombre noble, se juntan los más principales con sus mujeres e hijos, y como ministros del diablo, le desnuda. Y vivo, le atan a un paro. Y con cuchillo y navajas de pedernales, le cortan a pedazos. No desmembrándole, sino quitándole la carne de las partes donde hay más cantidad de ellas. De las pantorrillas, muslos, asentaderas y molledos de los brazos. Y con la sangre se rocían los varones, las mujeres e hijos. Y entre todos comen la carne muy a prisa, sin dejarla bien cocer, ni asar. Ni a un mascar, tragándosela a bocados. De manera que el pobre paciente se ve vivo, comido de otros y enterrado en sus vientres. Todo esto hacen en lugar de sacrificio con un gran rejocijo de alegría. Hasta que el hombre acaba de morir. Entonces, acaban de comer sus carnes con todo lo de dentro. Ya no por vía de fiesta ni de deleite, como hasta allí. Sino por cosa de grandísima deleidad. Porque de allí adelante, las tienen con suma veneración. Y así las comen, por cosa sagrada. Si al tiempo que atormentaban al triste, hizo alguna señal de sentimiento con el rostro o del cuerpo. O dio algún gemido suspiro. Hacen pedazos sus huesos, después de haberle comido las carnes. Asadura. Y tripas. Y con menosprecio le echan al campo o al río. Pero sin los tormentos se mostró fuerte, constante y feroz. Habiéndole comido las carnes con todo el interior. Secan los huesos con sus nervios al sol. Los ponen en el alto de los cerros. Los tienen por dioses. Y les ofrecen sacrificios. Bueno, pues esto fue efectivamente lo que se encontraron los españoles. Los amerindios practicaban sacrificios humanos. Con frecuencia eran antropófagos. Los maestros. 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 Gracias.